Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos aquí en Onda de Algeciras Televisión, un miércoles 16 de octubre que nos deja estos titulares. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bajo este lema, ciudadanos del campo de Gibraltar han reivindicado pensiones dignas y que no bajen de los 1.080 euros al mes. Concentraciones y manifestaciones en diferentes ciudades españolas, principalmente en la Puerta del Sol de Madrid. Hoy se ha inaugurado el nuevo Centro Médico Quirón en Algeciras, ubicado en la Plaza Andalucía. Las nuevas instalaciones cuentan con 12 consultas médicas de distintas especialidades y dos plantas equipadas con la última tecnología médica. Se anuncia además la apertura de dos nuevas plantas en el hospital. El albergue Inturjoven Algeciras Tarifa, que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, ha comenzado su temporada de otoño-invierno que está destinada a estancias para grupos. Reabren, por tanto, estas instalaciones desde octubre hasta Semana Santa, después de cinco años sin ofrecer sus servicios fuera de la temporada de verano. Más de 24.000 gibraltareños están llamados a las urnas mañana jueves desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche para acudir a los 15 colegios electorales que se abrirán para que voten y puedan elegir al ministro principal y a sus representantes en el Parlamento de Gibraltar. Los resultados se conocerán sobre las 8 de la mañana del viernes. El Parlamento de Gibraltar es unicameral, con 17 escaños y un presidente que no es diputado. Los 17 escaños representan una única circunscripción. Para su elección, los votantes recibirán una papeleta de voto con las listas nominal de 32 candidatos. Desde cada uno de los partidos o coaliciones se presentan tres y dos candidatos independientes. El votante puede marcar la casilla de 10 candidatos en total eligiendo en bloque a un partido, que suele ser lo más habitual, o mezclando candidatos de los diferentes partidos. Una vez cerrados los colegios electorales, empezará el recuento y serán diputados los 17 más votados. Para constituir gobierno se necesita el apoyo de nueve diputados. A los comicios de este jueves concurre la alianza del Partido Socialista Laborista de Gibraltar, encabezado por Fabián Picardo, y el Gibraltar Liberal Party, encabezado por Josep García, así como los socialdemócratas de Gibraltar, encabezado por Kate Azopardi, y el Together Gibraltar, encabezado por Marlene Hassan Nahon. En las elecciones de 2015, la participación fue del 70,77%, y el actual primer ministro, Fabián Picardo, cabeza de lista del GSLP, es el principal candidato, según las encuestas publicadas por medios gibraltareños, para revalidar el cargo, asumiendo así el que sería su tercer mandato. La Unión Federal de Policía, la UFP, ha denunciado la filtración de información de carácter personal y profesional de numerosos funcionarios adscritos en algún momento de su carrera profesional a la Comisaría de Algeciras. Desde la organización disindical, aseguran ser conocedores del autor de la revelación de estos datos, que también incluyen grabaciones de conversaciones en reuniones o telefónicas, las cuales podrían afectar a cerca de medio centenar de personas. La divulgación de información sobre funcionarios de la Policía Nacional dentro de la Comisaría de Algeciras ha sido motivo de denuncia pública por parte de la UFP, la Unión Federal de Policía. Tal y como se recoge en un comunicado, desde el sindicato policial aseguran que desde hace algún tiempo tienen conocimiento de la filtración continuada de información de carácter personal y profesional de numerosos funcionarios de todas las escalas. De igual modo, la organización sindical habla de particulares afectados que han tenido algún tipo de relación con la Administración. Además de esos datos, que forman parte de expedientes personales incluidos en bases de datos de uso restringido, la UFP señala que también se han divulgado grabaciones con los contenidos de reuniones operativas de control, de conversaciones con funcionarios y particulares y también telefónicas. Nosotros, a través de nuestros afiliados, hemos tenido conocimiento de que reuniones que ellos han mantenido o comunicaciones que le han dado y demás, relevantes a nivel personal suyo. Yo, evidentemente hablo del ámbito profesional, pues que han salido a la luz sin su consentimiento. Representantes de la Unión Federal de Policía aseguran ser conocedores del autor de estas filtraciones y anuncian que iniciarán las acciones oportunas, además de ponerse a disposición de los afectados, que según apuntan, rondan el medio centenar. Como tenemos una ley orgánica de protección de datos y nosotros somos sindicatos, nosotros tenemos que velar por que se cumplan los derechos de nuestros afiliados. Por lo tanto, tenemos que poner a la disposición del afiliado afectado nuestros medios para que si esta persona o las personas que sepan que se han vulnerado sus derechos quieren interponer algún tipo de medida judicial, pues nosotros, como su sindicato, tenemos que poner nuestros medios a su alcance y así será. Desde la UFP alertan, por tanto, de la vulneración de la ley que supone este tipo de prácticas que hacen que circulen datos que corresponden al ámbito privado de una persona. Creo que cada cual asuma su responsabilidad y esto iba a pasar de un momento a otro porque le hemos perdido el respeto a través de las aplicaciones de WhatsApp, en este caso, mandamos todo lo que nos llega, le hacemos fotos a documentos y le hemos perdido el respeto y el miedo ese a las posibles consecuencias y esto es lo que ha pasado. Además de informar de los perjuicios sobre las acciones que puedan emprender, el sindicato anuncia que trasladará todo lo relacionado con este asunto al director general de la policía. Rigurosos y con cuentas equilibradas, así presenta al Partido Popular los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año 2020 que prevé una inversión superior a los 3.750 millones de euros. En cuanto a las partidas para Algeciras, el presidente local de los populares, José Ignacio Landaluce, destaca el compromiso y la apuesta del gobierno que preside Juanma Moreno, por la educación, justicia, cultura, el empleo o la sanidad, con una inversión de 570.000 euros para el proyecto del Centro Materno Infantil en Algeciras. Algeciras lleva ocho años olvidada por parte del anterior gobierno de la Junta de Andalucía y ahora, con el nuevo ejecutivo de Juanma Moreno, recupera el compromiso y las inversiones que tanto necesita. Así comienza el análisis que el Partido Popular hace de los presupuestos andaluces para el próximo año, aprobado en Consejo de Gobierno y que asciende a 3.750 millones de euros. Balance que hoy han ofrecido el presidente del PP en Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la portavoz provincial del partido, Carmen Sánchez, junto a la responsable de la Junta en el campo de Gibraltar, Eva Pajares. Consideran que las cuentas presentadas se ajustan a las necesidades de cada municipio. En Algeciras incluye 1.200.000 euros para la mejora del CEI Puerta del Mar, 1.900.000 euros para nuevas sedes judiciales o 570.000 euros para el Centro Materno Infantil. Hablamos de formación dual, hablamos de universidad, hablamos de campus tecnológico, hablamos de cultura y sobre todo hablamos de temas sanitarios. Miren ustedes lo del Materno Infantil que parece que suena ahí una vez y otra vez. El Materno Infantil significa tener una zona especializada en el hospital para que si hay un problema con una madre en un parto, en un recién nacido, no tengan que ser desplazados a Málaga o a Cádiz, sino que aquí, a 120 kilómetros menos de distancia, a una hora y media menos de desplazamiento, se pueden empezar a atender a las patologías que puedan surgir, las complicaciones que se puedan surgir en torno a un embarazo complicado o a un parto complicado. Así que, bueno, estamos hablando de compromiso, pero sobre todo estamos hablando también de respeto. Hay un proyecto de comunidad, hay una serie de proyectos que se vienen a desarrollar poco a poco y de manera plurianual y eso es lealtad institucional, eso es proyecto de comunidad y eso es trabajo. Estos proyectos dan estabilidad, dan confianza y dan sobre todo empleo a nuestra comunidad, que son tres ejes fundamentales y necesarios para seguir avanzando y ponernos a la altura de cualquier otra comunidad en nuestro país. Nuestro objetivo prioritario es la creación de empleo y una creación de empleo de calidad y una creación de empleo digna para todos los ciudadanos. Este Gobierno es un Gobierno responsable, un Gobierno responsable que presenta las cuentas y los presupuestos de la Junta de Andalucía en periodo electoral porque somos transparentes y porque no tenemos miedo al debate y que somos un Gobierno responsable frente a la inestabilidad que está creando ese Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. El presidente local del Partido Popular recuerda por último que estas inversiones recogidas en los presupuestos de la Junta de Andalucía se complementan con las 112 medidas presentadas por el Gobierno autonómico para hacer frente a las posibles consecuencias del Brexit en el campo de Gibraltar. Y los proyectos de la Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar, las líneas estratégicas, políticas a seguir y las actuaciones previstas por la empresa Mancomuna Bargisa de cara a los próximos meses han sido algunas de las cuestiones analizadas hoy por el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, durante el ciclo de conferencias Café Con, que organiza la Confederación de Empresarios de Cádiz. Juan Lozano, presidente de la Mancomunidad de municipios, ha sido el invitado al ciclo de conferencias Café Con, que periódicamente organiza la Confederación para analizar la situación del tejido empresarial. Lozano ha recordado que ostenta su cargo desde hace poco más de tres meses, que han sido intensos, de mucho trabajo y en el que se ha sentido respaldado por un gran equipo. Un periodo en el que ya se ha reunido el Consejo Económico Social y se han dado pasos para hacer realidad proyectos de Argisa, una de las empresas público-privadas más importantes de la provincia, que factura más de 44 millones de euros en recogida de residuos y agua, con 400 trabajadores que da servicio a más de 230.000 personas en el campo de Gibraltar, además de Ceuta y Gibraltar. Y los proyectos, proyectos tan importantes como es la regeneración de agua, que queremos, que nos va a costar 8 millones de euros, que lo tenemos presupuestado, que lo queremos hacer en breve tiempo y es para que esa agua regenerada que sale, o que ahora mismo no se está utilizando, la depuradora de la línea, pues pueda ser utilizada para darle agua y servicio al regadío y sobre todo a los campos de gol de la zona de Estoto Grande, que o bien lo hace con agua del grifo, como solemos decir, o con agua de pozo, y por lo tanto es una agua que queremos y queremos un proyecto que queremos poner en marcha pronto, o poner en marcha que ya empezaba por la línea, que es dentro de las inversiones, que son, estamos hablando de más de 45 millones de euros que tenemos presupuestados en inversiones, tanto en sanamiento, abastecimiento, el tratamiento y la recogida. Lozano añade que su prioridad es el desarrollo de estos y otros proyectos con consenso y diálogo con todos los alcaldes del campo de Gibraltar. Por su parte, desde la Confederación de Empresarios han destacado la importancia de la Mancomunidad de municipios para emprender proyectos comunes que beneficien a todos, como por ejemplo Fitur, la feria del turismo en la que todos los municipios y empresarios de la comarca van de la mano. Que ya lo está haciendo desde hace muchos años en Fitur, la Mancomunidad presenta un solo stand donde se reúnen ahora los ocho ayuntamientos, que me parece que es una idea estupenda, que es ahorrar costes y darle mayor visibilidad a los ocho ayuntamientos del campo de Gibraltar y a todas las cosas buenas que tenemos en el campo de Gibraltar, que nada más que se escuchan las manos y creo que tenemos muchas cosas que nos unen más que las que nos separan. Arroyana ha destacado el hecho de que la Mancomunidad como entidad que aglutina a los ocho ayuntamientos de la comarca puede llegar a ser una auténtica locomotora del área metropolitana de la comarca. Y Francisco Gil Sánchez será el nuevo coordinador de la Administración General del Estado, un puesto en el que tomará el relevo de José Medina, quien cesó voluntariamente en el cargo el pasado 10 de septiembre. El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, lo ha anunciado esta mañana felicitando a Gil Sánchez y deseándole lo mejor en el desempeño de su nuevo cargo. Francisco Gil Sánchez es funcionario y trabaja en la actualidad como asesor técnico de educación en la subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. El helipuerto de Algeciras registró en septiembre 3.002 pasajeros y 272 operaciones, lo que supone un repunte del 18,1% y del 23,6% respectivamente, en comparación con el mismo mes de 2018. El buen comportamiento del tráfico en septiembre contribuyó a que el balance de los nueve primeros meses del año resultase muy positivo. Así, la cifra de usuarios que transitaron por el helipuerto de Algeciras en ese periodo fue de 28.057 personas, mientras que los vuelos sumaron 2.471. El albergue Inturjoven Algeciras Tarifa, que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, ha comenzado su temporada de otoño-invierno que está destinada a estancias para grupos. Reabren, por tanto, estas instalaciones desde octubre hasta Semana Santa, después de cinco años sin ofrecer sus servicios fuera de la temporada de verano. En un enclave privilegiado entre los municipios de Algeciras y Tarifa se encuentra el albergue Inturjoven, un lugar en plena naturaleza y a muy poca distancia de la playa que ofrece una opción muy económica para pasar unos días de descanso y ocio. Desde hace cinco años solo era posible hacerlo en primavera y verano, pero ahora vuelve a estar disponible durante todo el año. Así, desde octubre hasta Semana Santa, estas instalaciones pertenecientes a la red Inturjoven de la Junta de Andalucía reabren sus puertas, también en la temporada de otoño-invierno, con dos programas ofertados, uno para personas mayores y otro para escolares. Aunque en esta época la estancia está principalmente destinada para grupos de 45 personas, en el caso de los adultos o 25 para niños, cualquier persona puede aprovechar los días en los que esté abierto para estos grupos para también disfrutar del alojamiento en un espacio con unas vistas espectaculares. Dos parques naturales, el del Estrecho y el de los Alcornocales, y dos continentes que dan al visitante múltiples opciones que aunan Medio Ambiente y Cultura. Este año también como novedad hemos ofrecido la guía, la ruta Paco de Lucía por Algeciras, que bueno, nos pareció súper interesante. Y creemos que a los mayores les va a encantar visitar la zona de la Bajadilla y bueno, que les enseñen dónde vivía y cómo vivía y dónde se formó Paco de Lucía. Las visitas guiadas a Tarifa, al Complejo Arqueológico de Baelo Claudia y a Gibraltar completan la oferta cultural a la que se suman los atractivos del turismo de naturaleza. Con el avistamiento de aves como actividad estrella en un estrecho de Gibraltar, referente mundial en ese ámbito. El enclave tanto geográfico como histórico es inigualable. Hay algo que además durante años ha pasado por alto y nunca mejor dicho, y es el movimiento ornitológico. Este es un enclave, desde estas terrazas tenemos unas vistas al paso, a la migración de las aves por el estrecho, que en pocos lugares del mundo tenemos la posibilidad de hacer estas observaciones. Posibilidades para familias completas que en verano tienen un programa especialmente diseñados para ellas, para parejas, para viajeros y solitarios, en definitiva, para todas las edades. Y es que a pesar de tener condiciones económicas especiales para los más jóvenes, estas instalaciones no son exclusivas para este colectivo y de hecho, los mayores de 65 años también gozan de los privilegios de viajar a precios muy competitivos. Son juveniles porque se aplican tarifas mucho más beneficiosas para jóvenes y se les aplican los descuentos de los descuentos de carnet joven. Pero en los albergues se puede alojar todo el mundo. Esto está abierto para todo el mundo. De hecho, hace unos años, ya incluso para los mayores de 65 años, les volvemos a aplicar las tarifas de jóvenes. Consideramos que a partir de esa edad vuelven a ser jóvenes y pueden disfrutar de los albergues al precio que disfrutan los jóvenes. Ya saben, aprovechen esta oportunidad en el albergue del campo de Gibraltar, que arranca una nueva temporada tras la que acaba de finalizar y que ha comprendido los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Durante ese tiempo se han registrado casi 5.800 pernotaciones en estas habitaciones desde las que asomarse a la Bahía de Algeciras y al Estrecho de Gibraltar. Y alumnos de educación infantil, primaria, secundaria y especial de los municipios de Algeciras y Tarifa podrán participar en el Certamen de Ciencia y Arte del Parque Natural del Estrecho Concienciarte. La subdelegada de la Junta en la Comarca, Eva Pajares, y el director del parque, Jorge Serradilla, han presentado la segunda edición de este concurso que pretende acercar los valores ambientales y culturales del espacio natural a la comunidad educativa. Concienciarte es la palabra que da nombre al concurso de dibujo escolar sobre el Parque Natural del Estrecho. Una sola palabra, pero que aglutina tres conceptos, conciencia, ciencia y arte, que constituyen la base de este certamen, cuyo objetivo no es otro que dar a conocer la riqueza ambiental y cultural de este espacio natural que comparten los municipios de Algeciras y Tarifa. La actividad, que se incluye en la oferta educativa de ambas localidades, de la mano de la subdelegación de la Junta de Andalucía en la Comarca y la dirección del parque, está dirigida a alumnos de infantil, primaria, secundaria y educación especial. Los interesados en participar podrán presentar un dibujo original con temática que puede ir desde la diversidad de la flora y la fauna, formaciones geomorfológicas, la práctica deportiva, el turismo, el arte prehistórico y arqueológico. Los trabajos se podrán presentar desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2020 y el fallo del jurado se dará a conocer el 22 de mayo. Los trabajos serán valorados en función de los siguientes elementos, el interés cultural y el concepto, originalidad e innovación y la técnica plástica que desarrollen en ese tipo de trabajos. Las bases de esta segunda edición de Concienciarte, en la que el año pasado participaron 600 escolares, vuelve a tener cuatro categorías correspondientes a los cuatro niveles educativos a los que se va dirigido. Recibirán regalos los tres primeros de cada categoría y uno especial, el primero de ellos. De estos tres premiados por categoría habrá un primer premio por categoría que se llevan ese alumno premiado junto con tres familiares un avistamiento de cetáceos, patrocinado por estas empresas de tarifas de avistamiento de cetáceos. También ese alumno ganador y toda la clase se le impartirá una charla sobre el Parque Natural del Estrecho a cargo de la Fundación Migres. De esta forma son más los alumnos que tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre el parque y es que conocer el entorno sirve para que desde pequeños aprendan a quererlo y por tanto respetarlo. Es muy importante que nuestros escolares conozcan y aprendan desde muy pequeños a amar el medioambiente y a respetarlo. Pienso que es el mejor legado que podemos dejarle. Su delegación de la Junta, ayuntamientos implicados y dirección del parque agradecen la aportación de los colaboradores como la Asociación de Amigos de la Ciencia, el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, la Fundación Migres y las empresas patrocinadoras. Y Algeciras participará por primera vez en las Jornadas Europeas del Patrimonio organizado por la Consejería de Cultura de la Junta. Este año se celebran bajo el lema Arte y Ocio y ofrecerán actividades en museos, archivos y monumentos de las ocho provincias andaluzas con el objetivo de que los ciudadanos conozcan el patrimonio cultural de nuestra tierra. La jornada incluye una oferta de 98 actividades culturales repartidas por toda Andalucía que se celebrará entre los días 13 de octubre y 30 de noviembre. Por primera vez se incorpora Algeciras ofreciendo una visita guiada gratuita al Sistema Defensivo de la Ciudad Meriní al Bunalle el día 23 de noviembre entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Los interesados deben solicitarlo en el Museo Municipal de Algeciras mediante una llamada telefónica al número 956672772. Los grupos serán de 15 personas y serán atendidos por arqueólogos que actualmente están trabajando en la segunda fase de la excavación del yacimiento. Las visitas guiadas serán de 30 minutos y esta intervención está dirigida por el arqueólogo municipal Rafael Jiménez Camino y se enmarca en la topografía y evolución urbana de nuestra ciudad entre la época romana y la bajo medieval. La Universidad de Cádiz a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras colaboran en la puesta en marcha del primer curso de experto contable por la Universidad de Cádiz dirigido a estudiantes, egresados y profesionales que quieran especializarse en el área de contabilidad y finanzas de una empresa. El próximo mes de noviembre comenzará a impartirse en el edificio IMAX de Masí del campo tecnológico la primera edición del experto universitario contable. La implantación de este título universitario responde a la demanda creciente de las empresas por una formación sólida e integral en aspectos contables y financieros, complementaria a la que se imparten en los grados relacionados con la materia, que proporcione a estudiantes y profesionales, las capacidades y conocimientos propios de la figura del experto contable de una empresa. El curso, por lo tanto, implica una cualificación especializada, demandada también por los agregados durante los últimos años, que resultará de gran utilidad para el tejido empresarial del entorno y aportará una mayor empleabilidad en el sector. El programa, compuesto por 180 horas presenciales y 320 de tutorías y trabajos que se realizarán a través del campus virtual de la UCA, se centrará en capacitar al alumno en funciones propias del área de contabilidad y finanzas de una empresa, como son el control sobre la gestión organizativa, la coordinación de las diferentes actividades y la toma de decisiones. Asimismo, le mostrará las competencias necesarias para el diseño, desarrollo, implantación y utilización de diferentes sistemas de información. El plazo de inscripción concluirá a finales del mes de octubre y las clases comenzarán a impartirse a partir de noviembre, los martes y jueves en horario de tarde. Los interesados podrán encontrar la información completa o inscribirse a través del portal web de la Fundación Campus Enológico www.campusecnologicoalgeciras.es. Personal de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Algeciras y del Centro de Estética Arnica están desarrollando un taller que lleva por título La imagen personal en la búsqueda de empleo, en el que está participando un grupo de mujeres que quieren acceder al mercado laboral. El taller está siendo impartido por trabajadoras pertenecientes al Plan Emplea 30 y tiene como principal objetivo potenciar el grado de motivación y autoconocimiento de las participantes. Asimismo, se pretende concienciar a estas mujeres de la importancia de la imagen personal y de la adquisición de hábitos de vida saludable en el proceso de búsqueda de empleo. Desde este departamento del consistorio se incide en que el desarrollo de estas iniciativas son de gran interés para aquellas mujeres que buscan su inserción en el mundo de trabajo, por lo que se seguirán desarrollando este tipo de actividades formativas. Y hoy se ha inaugurado el nuevo Centro Médico Quirón en Algeciras, ubicado en la Plaza Andalucía. La presentación ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, y con la delegada de Sanidad de la provincia, Isabel Paredes. El nuevo centro cuenta con un total de 12 consultas médicas de distintas especialidades y dos plantas equipadas con la última tecnología médica. El gerente de la Quirón en el campo de Gibraltar, Manuel Carrillo, ha explicado a los asistentes las características de este nuevo centro y además ha anunciado que se abrirán dos nuevas plantas en el hospital. Hoy estamos aquí inaugurando este nuevo centro de especialidades y ya tenemos, ayer recibimos los planos del siguiente proyecto que será la ampliación del hospital en dos plantas más, en 3.000 metros cuadrados. No paramos, seguimos así y tenemos esa enorme suerte. En este centro que hemos abierto hoy, pues lo que tenemos, lo que habéis podido visitar, son 11 consultas, una sala de radiología, fisioterapia, extracciones y, por supuesto, el mejor y más amplio de los cuadros médicos. Asimismo, la delegada de Sanidad y Familias en Cádiz, Isabel Paredes, ha destacado la importancia que tiene este nuevo centro en Algeciras y ha señalado que esta es una prueba más del compromiso que tiene el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía con la sanidad en nuestra tierra. Las administraciones públicas debemos de estar al servicio de los ciudadanos, de las empresas, si queremos crecer. Mi objetivo en el día a día es la suma de esfuerzos. Preguntaba al director médico que qué hacían las personas que tenían compañía y que aquí no había servicio. Y me decía, pues si tenían que trasladar fuera de la ciudad. Por tanto, lo ha dicho la directora también territorial, acercar los recursos a los ciudadanos es garantizar la equidad que en nuestro estatuto de autonomía así está contemplada. Y todo lo que sea el impulso, el apoyo, el respaldo, lo van a tener siempre por parte de esta delegación territorial, por parte de la consejería, por parte del gobierno del cambio, como les decía. También el alcalde de la ciudad, José Ignacio de Andalucía, ha señalado la importancia que tendrá este nuevo centro ubicado en la ciudad de la comarca con más habitantes. Además, ha destacado la profesionalidad de los trabajadores de la Quirón. Sin lugar a dudas, quien no entienda qué es el complemento ideal, la sanidad, una gran sanidad pública con una buena sanidad privada, es que no se da cuenta de por dónde van los tiempos y por dónde deben desarrollarse. Aquí se han juntado ustedes un montón de buenos profesionales. Sé de la dificultad que tiene ser sanitario, de la dificultad que tiene desarrollar nuestra profesión, pero también sé de la grandeza que tiene y la satisfacción y las alegrías que nos produce y la devolución a la sociedad de lo que es darle salud. A todos ustedes, mi enhorabuena, mi agradecimiento. A Quirón, porque ha apostado por estar más presente en la ciudad de Algeciras, que es la cabecera y es el que mayor número de ciudadanos tiene de todo el campo de Gibraltar. Estoy seguro que acercar esa sanidad y una sanidad de calidad a los ciudadanos es algo de lo que mejor podemos aspirar en nuestra sociedad. Cabe destacar que Quirón Salud Campo de Gibraltar realizará mañana jueves mamografías gratuitas a las mujeres mayores de 50 años que lo deseen y que no se hayan realizado ninguna durante el último año. El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, junto al gerente de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, han presentado la campaña Recicla por Ellas. Esta iniciativa solidaria desarrollada por Ecovidrio a nivel nacional y en la que participan el organismo mancomunado, colabora en la concienciación ciudadana tanto de la importancia de reciclar como en la importancia de contribuir a la lucha contra el cáncer de mamá. La presente edición es la primera ocasión en que la iniciativa se desarrollará en todos los municipios campos y altareños frente a la ejecución del año anterior, que tan solo tuvo como escenarios a las ciudades de Algeciras y Tarifa. Los dos contenedores rosas serán dispuestos en puntos emblemáticos de la ciudad, en el caso de Algeciras, en Capitán Montañón. El vidrio depositado en ellos contribuirá a la investigación contra el cáncer de mama mediante la denominación realizada por Ecovidrio a la Fundación Sandra Ibarra, cuyo objetivo esencial es la mejora de la calidad de vida de los pacientes y su entorno durante y después del cáncer. La campaña, que tendrá una duración de 15 días, sensibilizará de las ventajas medioambientales de reciclar y ayudará a prevenir el cáncer de mama y a su investigación. Lo que hacemos es, en Algeciras, un año más, e instalar dos contenedores, dos contenedores muy visibles, rosas, con una leyenda, que por ella se hace esta campaña. Y lo que pretendemos es, luego, trasladarlo también a los ocho ayuntamientos que conforman el resto de la Mancomunia de Municipios del Campo de Verdad, también la vamos a llevar, porque también nos lo solicitan sus alcaldes. Lozano ha entregado dos mini-iglus rosas diseñados por Agata Ruiz de la Prada, la asociación española contra el cáncer de mama, que opera en el Campo de Gilaltar y a Bandera Rosa, ambas trabajando por los pacientes y familiares de esta enfermedad. Esto se puede encontrar en la página www.miniglue.es. Por otro lado, con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, que es el próximo sábado, el viernes por la mañana, se instalará una mesa informativa en la Plaza Alta con berta de artículos. Y el sábado se celebrará la novena marcha solidaria contra el cáncer de mama, que partirá desde el Llano Amarillo a las once de la mañana. Bajo el lema gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, ciudadanos de la comarca se han concentrado a las doce de la mañana en la Plaza Alta de Algeciras para exigir pensiones dignas en nuestro país. Apoyan así a la gran manifestación que se celebra en la Puerta del Sol de Madrid, donde pensionistas llegados andando desde el sur y el norte del país se sumaban a esta reivindicativa jornada. Convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, entre sus reivindicaciones se encuentran la garantía de la titularidad y gestión pública del sistema de prestaciones, la inclusión de estas de manera directa en los presupuestos generales del Estado y que ninguna baje de los 1.080 euros al mes y ligar su actualización al IPC real. Pues nada más, esto ha sido todo, les dejamos con nuestros compañeros de deportes. Hasta luego.